Seguimos formándonos con nuestras ponentes y en este caso nos vamos a evocar a las acciones positivas que podemos realizar en el sí de las pequeñas, medianas, grandes empresas. Lo vamos a hacer con la actual Secretaria Nacional de Igualdad y Responsabilidad Social desde SIF, la central sindical independiente y de funcionarios que tenemos aquí en España, el más representativo también a nivel de administraciones públicas. La señora Fernández Urbón que trabaja para y por también la igualdad a través de este concepto de sindicato por ti contigo en un nuevo tiempo que sabe que todos sus afiliados y afiliadas también cuentan y mucho. El saber contar con todas las personas, con todas sus realidades, con todos los escenarios, con toda esa mochilla que llevan, también hay que escucharlas. Ese ámbito laboral en el que la desigualdad es presente y más que evidente. Vamos a entrar en materia. Hay acciones posibles a llevar a cabo para conseguir esa plena igualdad de condiciones y también igualdad de oportunidades. ¿Cómo nos ponemos manos a la obra? Pues nos va a dar claves de ello la siguiente ponente, como decíamos, Eva Fernández, que también trabaja como sindicalista para los derechos de la mujer en igualdad de género, escogida el 2021 como presidenta de la Comisión Horizontal Estatutaria de Empleo y Asuntos Sociales del CESI. Hoy viene a por todas, con una ponencia más que práctica. Así que le damos su turno. El escenario es suyo. Adelante, Eva. En primer lugar, en nombre de CESI y en el mío propio, quiero agradecer la invitación a participar en este congreso y dar la enhorabuena al comité organizador por estas fantásticas jornadas. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que estáis detrás de la pantalla, que os habéis animado a invertir vuestro tiempo en participar y en escuchar. Así que, bueno, pues mi agradecimiento por ese tiempo que dedicáis a esta formación. Hablamos de igualdad. Hablamos de igualdad como algo que es intangible, como algo etéreo, un concepto que parece que está claro, pero está realmente muy desdibujado en nuestro día a día. Es un derecho que está recogido en mucha normativa, comenzando por el artículo 14 de la Constitución Española, y es algo que está como muy cerca, porque lo tenemos ahí como muy claro, la igualdad entre mujeres y mujeres, pero luego realmente está tan lejos, porque, como vamos a ver luego con algunos ejemplos, en el día a día, en el ámbito laboral, no tenemos todavía esa igualdad real, que en principio está regulada en la Constitución Española. Es necesario que hagamos un análisis de diferentes ámbitos para que podamos entender por qué no hemos conseguido todavía la igualdad real y efectiva. Tenemos que conocer ese camino que hemos recorrido, todos los logros que hay, que también los hay, que parece que solo nos enfocamos a veces en lo malo, pero, bueno, ha habido muchos logros, hemos conseguido muchas cosas, y entonces, bueno, pues tenemos que ver ese camino recorrido para visualizar el que tenemos que seguir ahora para construir una sociedad con igualdad plena. En nuestro país se han ido desarrollando diferentes normativas con el fin de homogeneizar y marcar el camino para conseguir una igualdad real y efectiva, pero, por desgracia, sí que hay avances, efectivamente, pero todavía no hemos conseguido esa igualdad real y total que comentaba al principio. Es innegable la importancia y la necesidad de avanzar en igualdad, no solo en cuanto a la sociedad en su conjunto, que debemos avanzar en igualdad, sino también dentro del ámbito laboral, que es en lo que yo me voy a enfocar hoy. El mundo laboral es uno de los espacios donde las desigualdades de género son todavía muy latentes. El trabajo dota a los individuos, dota a las personas, no solo de independencia económica, sino que también nos da la posibilidad de desarrollarnos personalmente y, por lo tanto, entendemos que es fundamental hacerlo en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Analizando la situación de la igualdad en el ámbito laboral, nos encontramos con que existen aún muchos aspectos pendientes que debemos atajar. Por ejemplo, la desaparición de la brecha salarial, la potenciación de medidas que supongan de verdad un avance en conciliación, como pueden ser bolsa de horas, flexibilidad horaria. Para que se avance en igualdad de oportunidades sea real y sea efectivo, debemos incorporar al proceso personas, acciones y métodos que lo aceleren. Esto de la igualdad no va a llegar porque sí, sino que tenemos que invertir en acciones, en métodos, en personas que avancen en ello. Por lo tanto, es necesario y es obligatoria la gestión de la igualdad en todas las organizaciones, porque todo está conectado. Todos los avances que se consigan en el ámbito laboral pasarán o afectarán al ámbito social y todo lo que se avance en el ámbito social, pues de alguna manera se irá trasladando al ámbito laboral. Y por eso es tan importante tratar la igualdad de forma transversal. Para contextualizar un poquito y antes de comentar algunas de las acciones que hemos ido implementando en diversos planes de igualdad, que desde CESIF hemos ido negociando, tanto en administración pública como en empresa privada, me gustaría comentar brevemente cuáles son los mayores retos a los que nos estamos enfrentando hoy, cuál es la situación actual, la problemática actual y para la cual vamos a tener que llevar a cabo medidas correctoras. Tres o cuatro cuestiones generales, pero básicas y fundamentales. En primer lugar, lo que se suele denominar como techo del cristal y es que las mujeres no llegan o no llegamos a puestos de responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues uno de los motivos más importantes que luego trataremos es la falta de conciliación y la falta de corresponsabilidad. Cuando tenemos que compaginar vida personal y vida laboral, cuidado de menores o mayores dependientes con nuestro trabajo y no tenemos conciliación y además nuestras parejas no son corresponsables y nos toca a nosotras hacerlo todo, pues nos vemos obligadas muchas veces a pedir reducciones de jornada o excedencias. Cuando solicitamos reducciones de jornada o excedencias lo que hacemos es cobrar menos o no cobrar nada y por lo tanto somos más dependientes de la persona que tenemos al lado. Y cuando estamos en un trabajo en el que no estamos al 100% de la jornada, pues a la hora de promocionar a alguien en muchas ocasiones van a elegir a la persona que está todo el día allí, 100% de las horas y no a nosotras que no nos encontramos a lo mejor toda la jornada allí y no podemos acudir a determinadas reuniones o no podemos hacer una formación específica para la promoción, etc. Por lo tanto, el proponer medidas, acciones positivas que es de lo que voy a hablar hoy para llegar a esos puestos de responsabilidad pasa por tener medidas que faciliten la conciliación. ¿Qué conlleva, decía, el que tengamos que solicitar reducciones de jornadas, excedencias y demás? Bueno, pues que exista brecha salarial. Hoy en día sigue siendo un problema tanto en administración pública como en empresa privada y no solo hablamos de hay igual trabajo, igual salario, que por supuesto un enfermero y una enfermera deben cobrar lo mismo, un técnico de prevención y una técnico de prevención deben cobrar lo mismo, por supuesto, pero además tenemos que tener en cuenta la retribución por trabajo de igual valor. Esto se regula en el Real Decreto 902 y es muy importante entender que hay trabajos que aunque sean diferentes en cuanto a lo que se hace en el día a día en ellos, sí es muy importante ver el valor que aportan a la empresa. Y si los requisitos que se piden para el puesto, la titulación o la experiencia y el valor que aportan a la empresa es el mismo, son trabajos de igual valor y deberían estar igual remunerados. Se ve cuando se negocian planes de igualdad que las profesiones que están feminizadas, muchas son relacionadas con los cuidados, siempre tienen una retribución menor que aquellas que están más relacionadas o que se atribuyen más socialmente a los hombres, en las que prima más a lo mejor la fuerza física o lo mecánico frente a la paciencia o el cariño que hay que poner cuando cuidas personas. Por lo tanto, esa brecha salarial que viene, como digo, tanto de la división sexual del trabajo como de los problemas de reducciones de jornada o experiencias y demás, es algo que también tenemos que intentar en los planes de igualdad proponer medidas, acciones positivas para que no continúen. ¿Qué herramientas tenemos para mejorar, para implementar estas medidas? En primer lugar, tenemos normativa. Contamos con una serie de leyes que nos van a ayudar a homogeneizar las actuaciones que están relacionadas con la consecución de la igualdad. Pero a veces, estas normas o bien no se cumplen correctamente o bien no llegan a todo lo que deberían. Legislan una parte de lo que tenemos que negociar, pero hay cosas que todavía quedan por especificar. Además de la normativa, contamos también, por supuesto, con la negociación de convenios colectivos y, por supuesto, con la negociación de planes de igualdad. En ellos, lo que vamos a hacer es analizar la situación en la que se encuentra esa empresa o esa administración pública y decidiremos cuáles son las acciones que debemos implementar. ¿Qué acciones positivas debemos implementar en esa empresa para que la situación mejore? Voy a comentar ahora ejemplos concretos para que mi charla sea bastante práctica, no tan teórica como en otras ocasiones, y voy a comentar ejemplos concretos de acciones, de medidas que podemos implementar, de acciones positivas que ayuden a corregir desigualdades que encontramos en la administración pública o en la empresa privada. En primer lugar, ¿qué es comentar? ¿Qué es una acción positiva? Pues las acciones positivas son un conjunto de medidas, de medidas correctoras que se aplican con carácter temporal y que van a producir o lo que nosotros buscamos, nuestro objetivo, es que produzca un efecto beneficioso en la condición y en la posición, en este caso, de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿vale? Para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Comentaré, hay muchísimas acciones que se pueden llevar a cabo, voy a comentar quizá las que más se utilizan para que os sirvan de ejemplo, si os veis alguna vez en la situación de negociar un plan de igualdad o si tenéis una empresa y queréis proponer medidas para vuestra propia empresa, ya sea grande, mediana, pequeña, y que podáis un poco entrar en este camino de conseguir la igualdad entre todas y entre todos. Hablaré de medidas relacionadas, bueno, primero con la cultura y la gestión, ¿vale? Genéricas para la organización, alguna también relacionada con la contratación, con la conciliación, con el acceso a puestos de responsabilidad y también un apartado que no debemos olvidar siempre de la lucha contra la violencia de género, que también es muy importante que lo apoyemos desde las organizaciones. En cuanto al primer apartado, a las acciones que podemos hacer genéricas para la organización, en cuanto a la cultura y la gestión igualitaria, comienzo hablando de las campañas de sensibilización. Puede parecer, no sé si poco importante o puede parecer que no es una medida de un peso enorme, pero debemos entender que la formación y la sensibilización son la base, la base para mejorar y para conseguir cambios duraderos en el tiempo. Generación tras generación, ¿de qué me sirve que las personas entre 18 y 30 años aprendan y entiendan e interioricen que la igualdad de oportunidades es necesaria y que debemos trabajar por ella? Y digo, a partir de los 18, bueno, pues porque es la edad en la que más gente empieza a trabajar, antes también se puede, pero bueno, lo más normal es a partir de los 18, ¿no? que entres en el mercado laboral y te empiecen a explicar esto. Bueno, pues lo ideal es que nos lo enseñen desde el colegio, desde las edades más templanas, desde la familia, ¿no? Que la sociedad nos enseñe, nos sensibilice y nos eduque en igualdad. Porque si no, si no educamos desde los primeros momentos en igualdad, vamos a tener otra vez que sensibilizar y formar a partir de los 18, de los 20, de los 30. No, tenemos que hacerlo desde el principio. En este caso, como hablamos del ámbito laboral, bueno, pues vamos a hacer sensibilización y formación en el ámbito laboral. Sobre la igualdad, entender lo que es la igualdad, importantísimo. Proponer medidas o entender qué es acoso sexual y qué es acoso por razón de sexo, porque estamos encontrando que a día de hoy todavía hay cuestiones que no quedan claras con respecto a esta cuestión y hay personas que piensan, yo que sé, que hacer comentarios sobre el físico de una compañera todos los días o charlar con otros delante de más gente sobre el físico de alguien no es algo negativo y debemos entender que sí que lo es, que debemos respetar el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, por supuesto, lo que pasa que está como normalizado el que hablar del cuerpo de la mujer sea algo normal y lógico. No, pues vamos a respetarnos y vamos a respetar la intimidad de las personas, tanto de los hombres como de las mujeres. Por lo tanto, sensibilización en igualdad, sensibilización para entender y para luchar contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y, por supuesto, sensibilización en cuanto a corresponsabilidad. Está claro que desde nuestra empresa, desde nuestra organización, no podemos obligar a los hombres a que realicen tareas de cuidados, no les podemos obligar a que cojan excedencias ni a obligar a que cojan reducciones de jornada, pero sí podemos normalizarlo. ¿Cómo? Pues mediante cartelería o imágenes, campañas que inviten o que normalicen esa situación. Si yo pongo un cartel de permisos y licencias y en ese cartel de permisos y licencias siempre aparece una madre con un hijo en brazos, con un bebé en brazos, pues nunca vamos a normalizar el que los hombres también pueden hacerse cargo de los menores o de los mayores, por lo tanto, pues fomentar mediante cartelería los permisos que hay en la empresa sobre conciliación, incluyendo imágenes de hombres y de mujeres, va a ser fantástico porque así, poco a poco, vamos a ir interiorizando el que no pasa nada, en que los hombres pueden también hacer esas labores, digamos, del hogar. Además de la sensibilización, va de la mano, también hablando de este primer bloque de cultura general de la empresa, la formación, sensibilización y formación. Se debe formar a toda la empresa, por supuesto, pero en primer lugar, yo diría, aunque toda la empresa debe estar formada, es fundamental que las personas que gestionan equipos, el personal de recursos humanos y las personas que realizan la contratación o valoran las promociones estén formadas en igualdad porque tenemos sesgos, hemos crecido con esos sesgos de género, entonces, si tenemos esa mirada igualitaria en cuanto a gestión de equipos, recursos humanos o contratación o promoción, vamos a conseguir igualar a veces o quitarnos, ¿no? Eso que tenemos en la cabeza de si vienen dos personas a la empresa de una edad parecida o edad en la que se pueden tener hijos es mejor en la que tengan hijos y es un hombre y es una mujer, pues que en nuestra mente no pensemos uy, la mujer es que no porque con los hijos luego no va a estar aquí, no, pues hombre o mujer si tienen hijos tienen un permiso de 16 semanas más la lactancia, ambos tienen los mismos permisos personales intransferibles y por lo tanto eso no debe ser un impedimento para que en esa edad en la que podemos tener hijos se contrate más a los hombres, no, debemos tener la mirada para contratar a ambos. En esta cuestión lógicamente hay personas que van a querer formarse y otras no, entonces ¿cómo podemos gestionarlo? Bueno, pues en un primer lugar se puede gestionar poniendo como obligatoria esa formación para todo el personal o para personal de recursos humanos, etcétera, o bien no hacerlo obligatorio pero sí ponerlo por ejemplo como un mérito en concursos de traslados por ejemplo o en oposiciones si hablamos de administración pública o bien en procesos de selección o promoción interna en empresa privada decir que puntúa X tener este curso de formación o que para acceder a determinados puestos tenga que ser obligatorio el que tengamos ese curso de formación. De esta manera no estamos obligando que bueno una acción positiva puede ser obligar pero bueno si se decide no obligar se pueden poner digamos estos requisitos en determinados momentos para que la gente que a lo mejor le está dando un poco de pereza hacer la formación diga bueno pues como me sirve para una promoción o para un concurso de traslados voy a formarme en igualdad y gracias a eso pues vamos consiguiendo que haya más igualdad en la empresa y otra cuestión importante también genérica es por ejemplo requerir formación o capacitación básica en igualdad como requisito para impartir cursos o actividades de formación que todas las personas que vayan a ser ponentes o que vayan a dar formación en nuestra empresa se les requiera tener al menos un mínimo de conocimientos o un curso relacionado con la igualdad ¿para qué? porque aunque esté dando unos conceptos que no sean específicamente relacionados con la igualdad como la igualdad es transversal si vamos a conseguir que no nos ponga ejemplos como de un médico hace esto y una enfermera hace lo otro bueno pues que se acaba de decir una médico un médico un enfermero una enfermera etcétera etcétera estas son cuestiones muy importantes en segundo lugar temas relacionados con la contratación con la contratación se puede hacer también un poco de dos maneras como más obligatorio o menos como acción positiva o como discriminación positiva se puede decidir implementar una acción que sea en el caso en el que unos puestos no haya paridad y llamamos paridad cuando la proporción de hombres mujeres no es 60-40 o sea hay más de un 60 o menos de un 40 ¿vale? en alguno de los dos sexos pues en ese caso de que no haya paridad contratar al sexo menos representado ¿vale? Imaginad en el departamento de ventas hay un 80% de hombres y un 20% de mujeres y en ese caso decidimos como acción positiva que hasta que no haya paridad solo cogeremos currículums de mujeres solo entrevistaremos a mujeres y ya una vez que ya haya 60-40 admitiremos currículums de hombres y de mujeres para acoger a quien por mérito y capacidad pueda acceder mejor a esa plaza se puede hacer como digo con una discriminación positiva como algo temporal o bien como una medida genérica en la que digamos oye en este ámbito en el que no hay paridad no hay 60-40 a igualdad de mérito y capacidad contratar al sexo menos representado en este caso sí que aceptaríamos currículum y entrevistaríamos tanto a hombres como a mujeres y si llegamos al final con dos personas candidatas que tienen el mismo mérito y la misma capacidad en ese caso sí elegiríamos al sexo menos representado como digo en cuanto a la contratación se puede hacer de estas dos maneras y pasa en cuanto a contratación y en cuanto a ascensos o promoción interna se puede hacer exactamente igual en estos puestos tenemos más hombres bueno pues decidimos solo promocionar de momento mujeres hasta que haya paridad o bien en vez de discriminar de forma positiva hacerlo como os acabo de comentar a igualdad de mérito y capacidad coger al sexo menos representado otra opción en cuanto a la contratación para empresas o administraciones que fuera por ejemplo personal laboral que sí que se hacen más entrevistas y demás y si no pues para empresa privada sería el currículum ciego hacer el máximo proceso de selección mediante currículum ciego llegará un momento lógicamente en que a lo mejor pues hay que hacer una entrevista personal pero quizá ese sesgo que tenemos entre hombres y mujeres bueno pues evitamos aplicarlo al principio y vemos ya en la etapa final en la última etapa donde vayamos a hacer una entrevista personal si realmente en nuestra empresa estamos consiguiendo que en esos niveles lleguen más hombres o más mujeres que antes gracias al currículum ciego es cierto que el currículum ciego se lleva trabajando en otros países mucho tiempo en España se habló de ello hace un tiempo pero no está demasiado no se está utilizando demasiado en las empresas por mi experiencia que tengo en la negociación de un montón de planes de igualdad y yo creo que es una medida que es necesario al menos probarla a ver qué pasa a ver si finalmente en esa contratación llegan a la etapa final más hombres o más mujeres el tercer apartado que me gustaría comentar es el tema de la conciliación en cuanto a conciliación es uno de los mayores problemas hemos hablado de conciliación y falta de corresponsabilidad entonces lo primero que tenemos que hacer es implementar medidas hay medidas lógicamente que van a afectar en cuanto a a pérdida de vamos a decir de recurso o que pueda costar dinero entre comillas a la empresa pero hay otras que no cuestan dinero a la empresa y que no hay falta de recursos con ellas y por lo tanto no es excusa para que las empresas lo implementen en primer lugar la flexibilidad horaria es cierto que hay personas o puestos de trabajo que no van a poder tener esa flexibilidad horaria porque están en puestos de trabajo los que tienen que estar ahí o a lo mejor solo puede ser una parte más pequeña pero hay otros que efectivamente pueden realizar su jornada con muchísima flexibilidad hay personas que se dedican a trabajos a lo mejor administrativos que da igual que hagan su trabajo de 6 de la mañana a 3 de la tarde o de 9 de la mañana a 5 de la tarde vale por el margen de las 8 horas que hay que calcular por supuesto y en muchas empresas no lo hacen pues porque no porque no les apetece tener esa flexibilidad y es algo que puede ayudar muchísimo ¿a qué? bueno pues hay mujeres y digo mujeres porque son las que normalmente se acogen a estas medidas de reducción de jornada que tiene que coger una reducción de jornada simplemente para llevar a los niños al colegio a primera hora de la mañana y si tuvieran esa flexibilidad no sería necesario podrían dejar a los menores en el colegio y luego ir a trabajar media hora más tarde una hora más tarde de lo que antes iban recuperando ese tiempo después bueno pues estas medidas como digo son importantísimas porque evitarían muchísimas reducciones de jornada reducciones de jornada que como ya hemos dicho conllevan pérdida retributiva brecha salarial y conllevan falta de promoción o acceso al empleo también es importantísimo por ejemplo y es muy buena medida o acción la bolsa de horas que tengas una bolsa de horas anual o mensual que tú puedas dedicar a temas relacionados con la conciliación y luego devuelvas a la empresa ¿no? pues me surge algo relacionado con los menores o con mayores dependientes a mi cargo digo oye necesito mañana cuatro horas para hacer esta gestión y las voy a ir recuperando la semana que viene una hora más al día perfecto la persona no pierde sueldo y la empresa o la administración tampoco está perdiendo de que esa persona trabajadora genere horas o genere valor a la empresa por lo tanto estas medidas de conciliación son importantísimo otra medida otra medida que también no se suele llevar a cabo y yo creo que es muy importante realizarla es hacer una encuesta cada año anualmente a las personas trabajadoras para conocer qué tal son las medidas de conciliación que tenemos en nuestra organización y qué ideas o qué cuestiones les puede ayudar esta medida es fantástica porque nosotros podemos pensar que nuestras medidas de conciliación son maravillosas o que no hay nada más por hacer en nuestra organización y resulta que con esta encuesta vemos que las personas que trabajan nos están diciendo que tienen problemas para conciliar y que algunas medidas pueden ser esta, esta o esta bueno pues nos van a dar ideas cada año cada dos años hacer una encuesta para saber la opinión de nuestra gente en cuarto lugar de los cinco puntos que os iba a comentar es el acceso a puestos de responsabilidad en el acceso a puestos de responsabilidad una de las cuestiones que hemos visto en la negociación de planes de igualdad es decisivo que he visto yo personalmente es que hay muchos cursos de formación que las personas que están de permiso por maternidad o por paternidad o por IT derivada del embarazo no pueden acceder a determinada formación que luego es necesaria para ese acceso a puestos de responsabilidad a lo mejor hay un curso cada dos años o un curso al año de ascenso a dirección del departamento de X y justo en ese momento estoy en IT por embarazo o estoy de permiso por maternidad y no puedo acceder a él entonces voy a tener que esperar un año o dos años a poder hacer esa formación porque no me permiten hacerla bueno pues esa formación que tenga que ver con acceso a puestos de responsabilidad o promoción dentro de la organización que se puede hacer o bien una convocatoria en otro momento para que la gente que no lo pudo hacer esa vez lo haga más adelante o bien permitir acceder a esa formación para la gente que quiera por ejemplo haciéndolo online ahora que tenemos tanta formación online pues abrir o ampliar esa posibilidad de formación para esas personas y así tampoco estamos perjudicando o haciendo que algo como la maternidad o la paternidad sea negativo porque no podemos acceder a esa formación debemos intentar que no haya falta de formación a estas personas y luego en cuanto a accesos de responsabilidad también es importantísimo implantar y difundir una base de datos por ejemplo de perfiles profesionales en muchas ocasiones tenemos personas en las organizaciones que tienen un currículum maravilloso pero una está en Madrid y otra está en Málaga ¿vale? y en Málaga necesitamos a alguien con un perfil que tenga XXX y no hay nadie en Málaga que lo tenga por lo tanto pues saco la oferta de trabajo al exterior y se presenta gente y muchas veces pues son hombres a lo mejor los que consiguen esa plaza por lo que decía de los sesgos etcétera bueno pues tener una base de datos de las mujeres que tenemos en la empresa que quieren promocionar que tienen intención de promocionar a qué puestos quieren promocionar y luego el currículum que tienen entonces yo antes de buscar fuera busco en esa base de perfiles profesionales qué mujeres tienen la capacitación que yo quiero la experiencia que yo quiero y buscar desde dentro aquellas personas que encajan mejor con ese perfil que yo busco y así no podemos tener excusa de es que en mi empresa solo los hombres están en puestos de responsabilidad porque es que las mujeres no quieren porque es que no bueno pues vamos a tener esa base de datos con nombres de mujeres que quieren que quieren promocionar que quieren ascender que quieren tener una carrera profesional dentro de nuestra empresa y así nos será mucho más fácil contactar con ellas y que puedan hacer las entrevistas para poder promocionar y por último pongo el foco en la violencia de género porque es cierto que la violencia de género será en el ámbito personal pero sí que es importante dentro de las organizaciones de ayudar o implementar medidas que mejoren lo que la ley ya permite la ley permite reorganizar el tiempo de trabajo etcétera pero podemos siempre hacer un poquito más en algunas ocasiones y pongo ejemplos concretos que hemos ido viendo durante todos estos años es por ejemplo dar un dinero a fondo perdido en caso de traslado si tenemos una mujer que sufre violencia de género que es trabajadora en nuestra empresa y tiene que trasladarse a otra localidad bueno pues dar un dinero a fondo perdido para ayudarla en ese proceso tan complicado de cambiarse de ciudad por ejemplo acceso a préstamos hay empresas que dan préstamos sin intereses hay una vez al año en el que se ofrece un dinero a las personas trabajadoras que luego irán devolviendo con su nómina pero solo se puede pedir por ejemplo en el mes de septiembre bueno pues que ese acceso al préstamo el que todas las personas trabajadoras tienen acceso solo en septiembre nosotros tengamos acceso las personas las mujeres víctimas de violencia de género puedan tener acceso en cualquier momento del año y que si en febrero les sucede esto de tener que moverse o tener que cambiarse de casa o bueno pues tener que pedir unos meses en los que no va a trabajar bueno pues tener a mayores este dinero para poder ayudar en esa situación en la que se encuentra como veis os he puesto el ejemplo de algunas de las cuestiones de las acciones que se pueden llevar a cabo en algunas de ellas hay discriminación positiva como comentábamos antes de solo contratar mujeres en otras son acciones a implementar en las que no son discriminación positiva pero ayudan muchísimo a que avancemos en igualdad con pequeños cambios como estos muchos otros se pueden conseguir grandes grandes avances nos van acercando mucho más a la igualdad a la igualdad real y efectiva dentro del ámbito laboral como decía todo lo que mejoremos en el ámbito laboral se va a trasladar al ámbito social y por lo tanto tenemos que trabajar en ello desde CESIF llevamos muchos años trabajando para la igualdad lo haremos con jornadas participando en jornadas como esta en actividades que hacemos nosotros analizando legislación proponiendo al Ministerio de Igualdad y al Instituto de las Mujeres cambios tanto en Administración Pública como en Empresa Privada negociando convenios negociando planes de igualdad porque entendemos que es nuestra labor como organización sindical debemos mejorar la situación de las personas trabajadoras de hombres y de mujeres y de conseguir igualdad y por lo tanto reafirmamos nuestro compromiso de igualdad con la igualdad cada día trabajando y bueno pues nos ponemos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis relacionada con este y muchos ámbitos y bueno pues lo dicho reforzar nuestro compromiso con la igualdad y seguiremos trabajando cada día por mejorarlo nada más agradecer de nuevo a la organización que nos hayan invitado a participar hoy es un placer como siempre y enhorabuena por estas fantásticas jornadas y a las personas de nuevo que estáis detrás de la pantalla que invertís vuestro tiempo en escucharnos pues lo dicho os animo a que os forméis y a que os sensibilicéis en igualdad como estáis haciendo hoy porque juntos y juntas vamos a conseguir una sociedad mejor muchísimas gracias 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 gracias